Opinómetro Petro alcanza 62% de impopularidad. Dentro del Opinómetro de la Tesco Company S.A., los ciudadanos fueron consultados sobre otros temas como el regreso de Salvatore Mancuso a Colombia, la polémica del uso de la camiseta de la Selección Colombia por parte del influencer alemán, entre otros. En el más reciente opinómetro realizado por la Tesco Company S.A. para doble laboral y los ciudadanos fueron consultados sobre distintos temas de interés nacional como el regreso de Salvatore Mancuso a Colombia, la polémica del uso de la camiseta de la Selección Colombia por parte del influencer alemán, entre otros, y además la aprobación del presidente Gustavo Petro. En primer lugar, ante el manejo que el presidente Gustavo Petro le está dando al país, el 62% de los colombianos lo desaprueba, el 32% lo aprueba y el 3% no responde, lo anterior dejando como conclusión que la impopularidad del presidente ascendió al 62%. Además, otro de los cuestionamientos que se le hizo a los colombianos fue el hecho de que Salvatore Mancuso pueda quedar en libertad cuando regrese a Colombia, tras ser designado como gestor de paz. El 17% está de acuerdo, el 74% está en desacuerdo, 6% no sabe y el 3% no responde. Por otro lado, también se habló sobre la polémica en donde la Federación Colombiana de Fútbol le prohibió usar la camiseta de la Selección Colombiana de Influencer alemán Dominic Wolf y se preguntó a la población si están de acuerdo o no con el proceder de la Federación Colombiana de Fútbol. El 21% está de acuerdo, el 63% en desacuerdo, el 13% no sabe y el 3% no responde. Finalmente, se puso sobre la mesa si la Procuraduría debe o no suspender a funcionarios de elección popular y el 58% de la población dijo que sí, el 27% que no, el 13% no sabe y el 2% no responde. La información de la encuesta fue recopilada entre el 17 y el 18 de agosto de 2023 con una muestra de 700 encuestas telefónicas a hombres y mujeres mayores de 18 años en las regiones de alcance del estudio. En cuanto a la precisión de la medición, la Tesco reveló que esta contó con un margen de error estándar relativo a estimación del 3,07% para proporciones con fenómeno de ocurrencia superior al 50% y con nivel de desconfianza del 95%. XA 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 XA